Muy bien chicos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, iniciando semanita, lunes 14 de febrero del 2022, y hoy es día del amor y la amistad, ¿verdad? Ya desde el jueves nos estábamos preparando para el día del amor y la amistad, el jueves realizamos nuestra coronita, el viernes estuvimos decorando un corazón en la materia de inglés, y hoy lunes ya vamos a estar realizando una última actividad referente al día del amor y la amistad. ¿Qué nos va a servir para nuestra clase del día de hoy? Nuestro libro de matemáticas, nuestro estuche, una hojita impresa que les estuve compartiendo el viernes, y por último el material que nos va a servir para realizar la última manualidad del día del amor y la amistad, que es el papel cascarón, pintura, y limpia pipas, eso es lo que nos va a servir el día de hoy. Hoy vamos a trabajar con la materia de matemáticas, vamos a conocer un nuevo número, acuérdense que como es matemáticas, hoy nos toca ver un pequeño video referente al nuevo número para conocerlo chicos. Ahora sí, vamos a iniciar como todas, todas nuestras clases, saludándonos, vamos a cantar nuestra canción del periquito azul, listos, todos activamos micrófonos allá en casita para cantar, a la cuenta de tres, ya sabemos contar hasta el tres. Cero, uno, dos, tres, cero, uno, dos, tres. Es muy popular y platicador y además es muy bonito. Buenos días, buenos días, buenos días, así no, saludos. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, muy bien chicos, buenos días, bienvenidos, ahora sí, desactivamos micrófonos para que todos podamos escuchar. ¿No, apagamos los micrófonos? Muy bien, muy bien, vamos a iniciar con nuestros números para que podamos observar lo que es nuestro videíto. Primero, muy importante, recordar los números que ya conocemos hasta este momento. Me va a ayudar por ahí Monse, estoy segura que Monse conoce los numeritos. ¿Listo Monse? Ahí va Monse, primer numerito. Cero. Muy bien. Siguiente. Uno. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Tres. Acuérdate, obsérvalo muy bien. Cero. Uno. Uno. El que parece un cisne, un patito. Dos. Dos. ¿Cuál es? Dos. Dos. Ahora sí, siguiente numerito Monse. Tres. 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 Muy bien, Monse. Excelente. Entonces, tenemos cero. Uno. 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 Dos. Tres. Tres. Muy bien, Monse. Excelente, Monse. Esos son los números que ya conocemos, los cuales nos acaba de mencionar Monse. Hoy nos toca conocer un nuevo numerito. ¿De qué número se trata? Vamos a prestar muchísima atención porque vamos a ver un videíto. Permíteme, activamos micrófono. Aquí está. Todos prestamos atención para conocer el nuevo número. Ahí va. Ahí. Ya conocemos un nuevo número, chicos. Ya tenemos otro nuevo número, el cual vamos a estar trabajando. Es el número cuatro. Número cuatro. Y vamos a contar para poder saber dónde se encuentra. Tenemos cero, uno, dos, tres, cuatro. Todos, una vez más, cerramos deditos. Tenemos cero, uno, dos, tres, y cuatro. Cuatro. Muy bien. Estos son los números que ya conocemos. Cuatro, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí en el videíto nos estuvieron enseñando cómo se traza el número cuatro. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a buscar nuestro libro de caminito de números. Libro de caminito de números en la página 139. Página 139. 139 en donde está solito, solito el número cuatro. Muy bien, Renato. Nuestro libro en la página 139. Ahí está. Muy bien. ¿Qué observamos en esa hojita? Tenemos lo que es el número cuatro, pero no tiene nada, nada de color. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar el trazo del número cuatro con ayuda de colores. Acuérdense, yo les voy a mencionar los colores y ustedes van a trazar el número cuatro. ¿Listos? Tengan sus colores por ahí. Ahí va. El primer color que vamos a utilizar es el color azul. Color azul. Y vamos a trazar el número cuatro. 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 De color azul. Azul, chicos. Muy bien. Excelente. Ahí está. Despacito. Ya tenemos el trazo en color gris, solamente seguirlo. Muy bien. Siguiente color. Color verde. Verde. Color verde. Y realizamos el mismo, mismo trazo. Muy bien. De color verde. Excelente. ¿Cuál es la canción? La canción, ahorita que les toque solitos trabajar, le ponemos canción. Acuérdense, cuando pintan le colocamos canción. Listo. Listo. Ahí va. Siguiente color, chicos. Color amarillo. Color amarillo. Sigue la flechita. Amarillo. Ahí está. Color amarillo y formamos de nuevo el número cuatro. Cuatro. Amarillo. блáfico. Violento. Excelente. Siguiente color. Color rosa. Color rosa. Y formamos nuestro número cuatro. Número cuatro. Ahí está Y vamos a utilizar un último color Pero ese color va a ser el que ustedes quieran Elijan un color, el que más les guste ese van a realizar para el trazo del número 4 Un último color, el que ustedes quieran, el que más les guste Morado para Monza, muy bien Número 4, el que más, más les guste Por ahí Asael, el rojo utilizó Muy bien Excelente Ahí está Ahí va Después de trazar lo que es el número 4 con nuestro color favorito ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar 4 pelotas Pero 2 pelotas van a ser grandes y 2 van a ser pequeñas Entonces, 2 grandes y 2 pequeñas Lo realizamos primero con lápiz 2 grandes y 2 pequeñas 2 pelotitas 2 grandes y 2 pequeñas, chicos Muy bien Bien, para tener 4 2 grandes y 2 pequeñas Cuando terminen, pueden colorear sus pelotitas Coloreamos pelotitas Voy a dejar de compartir pantalla ¿Está, chicos? Finamos lo que es la primera actividad Donde trazamos el número 4 Acuérdense Número 4 Que no se les olvide Tenemos 0 1 2 3 4 ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si ya trazamos el número 4 Ya dibujamos 4 pelotas Vamos a realizar lo que es la actividad que les compartí el viernes Saquen esa hojita Saquen esa hojita que les compartí el viernes Y el libro de matemáticas ya lo pueden guardar Ahí está Es esta hojita Esta hojita Ahí está Muy bien, Monse Muy bien, Asadel Muy bien Muy bien por ahí Emi Muy bien ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Van a tomar un color Un color que ustedes gusten Para remarcar los saltitos del conejo Van a remarcar primero los saltitos del conejo Remarquen los saltitos del conejo Del color que ustedes gusten Agarren un color Rojo, azul, verde Muy bien Rosa, Monse Excelente Y van a remarcar los saltitos del conejo Y van contando Uno Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro saltitos hizo el conejo Después van a colorear la casita Y el conejito muy bien El número cuatro No lo vamos a tocar Ahorita vamos a hacer con el número cuatro Otra cosita El número cuatro No lo tocamos Solamente vamos a pintar el conejito Y la casita Solamente eso Solamente eso Cuando terminen Me levantan su manita Para que yo les diga Qué es lo que van a hacer De momento La pinta Ya coloreamos casita Ya remarcamos los saltitos del conejito Y ya colocamos nuestro nombre Vamos a tomar nuestra pinturita La pinturita que nos va a servir para la manualidad ¡Listos! Tomen su pinturita ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la pinturita chicos Y ya ven que a veces en la tapita Se queda un poquito De la pinturita Con ayuda de nuestro dedito Vamos a tomar un poquito de pintura Con nuestro dedito Solamente uno Colocamos nuestro dedito Que tenga pintura Y vamos a remarcar El número cuatro Puede ser puntitos O solamente remarcar Como ustedes gusten Puntito Puntito Hasta formar el número cuatro O solamente remarcar Como ustedes gusten Ahí va Muy bien Monse Excelente Monse Ahí está Miren qué bonito Utilizando pintura Para formar el número cuatro Número cuatro Muy bien Emi Ahí está Emi Puedes dejar tu ojita en un ladito Para que se seque Ya más tarde lo pegas en tu libretita Muy bien Número cuatro Estamos remarcando El número cuatro Número cuatro Poquito a poquito Solamente un dedito Vamos a manchar Un dedito nada más Se va a manchar Uno Los demás Número Un dedito nada más Ok Muy bien Azael Azael Listo Excelente Azael Muy bien Puedes dejar tu ojita en un lado Para que se seque Monse Monse también Lista Puedes dejar a un ladito Tu ojita Ok Muy bien Para lo que El amor y la amistad ¿Cuál es el material Que nos va a servir? Bien Muy bien Ok Material que nos va a servir La pinturita Que acabamos de utilizar Limpia pipas Que son dos Nada más Pegamento Y la hojita Cartulina El papel Papel Cascarón Listo Vamos a ver Que no tiene por ahí Ok Perfecto chicos ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nuestra cartulina O palina Papel Cascarón Lo que hayan conseguido Lo vamos a dejar En nuestra mesita Lo dejan en su mesita Frente a ustedes Que lo coloquen Muy bien Vamos a hacer Una flor Pero Esa flor Lo vamos a estar realizando Con nuestras manitas ¿Cómo que con nuestras manitas chicos? Con mucho Mucho cuidado Vamos a colocar Pinturita En una manita Toda una manita Va a estar llena de pinturita Hay mamá Abuelita Quien esté con ustedes Van a colocar Pinturita En toda Toda su manita Que toda su manita Tenga pinturita Toda su manita Va a estar cubierta De pinturita Ya no solamente un dedito Toda la manita A ver Voy a hacerlo Junto con ustedes Ahí va Miren Todo voy a esparcir La pinturita En mi mano En toda Toda mi mano Vamos a hacer Una pequeña tarjeta A mamá A papá Hermanito Para celebrar El día del amor Y la amistad ¿Listos? Se siente fresca La pinturita Ahí está Miren Listo Veo que Emi Azael Ya están listos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con mucho cuidado Vamos a plasmar Esa manita En la cartulina La opalina El papel cascarón En la partecita De arriba Vamos a tratar Que nuestros deditos Estén un poquito abiertos No muy abiertos Un poquito Nada más De esta forma Y lo van a plasmar Con mucho cuidado A ver Levantamos manita Ay Casi no se vio el mío Vean Así nos va a quedar Vean Así Listos Colocamos Un poquitito De pintura más Un poquitito De pintura más Para hacer La segunda matita Son dos Segunda florecita O con la pinturita La misma pinturita Que tienen Que la vayan Colocando En toda su mano Porque algunos Quedan con más Ahí está Que todo se quede Bien cubierto Y a un ladito Vamos a colocar Nuestra segunda manita Ahí está Plasmamos de nuevo A un ladito De la primera A ver si me despacio Porque está muy grande Mi manita Plasmo 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 A un ladito Así A un ladito De la primera Despacito 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 Ahí está Muy bien Asael Muy bien Monse Muy bien Emi Renato Ahí está Muy bien Excelente Ahora sí Vayan a lavarse Las manitas Que se vayan A lavar las manitas Igual me voy a lavar Las manitas Que se laven La manita Ahora sí Lo que van a hacer En la partecita de abajo Van a colocar Lo que es Su limpia pipa Simulando El tallo De nuestra florecita A ver Yo los crucé Así Yo los crucé Despacito Si se pega Silicón Pegamento Lo que ustedes tengan Si se pega Colocar El tallito La partecita de abajo Ahora sí Pueden colocar Lo que son Sus decoraciones En este caso Yo hice un pequeño Lacito Para colocar En la partecita Del medio De lo que es La florecita Ustedes Lo que hayan Conseguido Un poquitito Si tienen Lentejuelas Escarcha Lo que ustedes tengan Lo pueden colocar Con mucho 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 Cuidado Estamos listos Para despedirnos Para que Ya en casita Disfruten Mucho Mucho Su día Activamos Micrófonos Todos Activamos Micrófonos Para despedirnos Despide Que Vas a Enfrente Dice Hola 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 Muy bien Gracias, muchisimos Nos vemos El miércoles Y feliz día Del amor Y la verdad Adiós Adiós